Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Good morning, good morning chicos, ¿cómo están? Good morning, Cristalín, good morning Aquí está Turbión Gotón que me está acompañando Los dos mis amiguitos me están acompañando, chicos ¿Cómo están, dominguinos? ¿Cómo están los niños del primer grado del Colegio Santo Domingo El Predicador? ¿Cómo están? A ver, muy bien, bienvenido a tu clase, chicos Bienvenido a tu clase de personal social Muy bien, conmigo vamos a ver el día de hoy el tema de necesidades y recursos ¿Qué son necesidades y recursos, chicos? Ah, a ver, yo te hago una pregunta A ver, ¿qué necesitan tus padres para poder pagar tus estudios? ¿Qué necesitan? A ver, para que compren los alimentos, para que puedas comer, alimentarte ¿Qué necesitan? Ah, necesitan, ¿qué? El dinero, necesitan el dinero, ¿cierto? El billete, necesitan el billete, muy bien Entonces, para conseguir el billete, chicos, ¿qué se necesita? Se necesita, ah, se necesita trabajar, ¿cierto? Y hemos visto esa clase que es necesario, necesitamos trabajar, necesitamos tener un empleo para poder, pues, satisfacer todas nuestras necesidades, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora vamos a ver, ¿qué son recursos? Los recursos son, ah, recursos naturales y también tenemos recursos artificiales En dos grandes tipos de recursos se dividen las necesidades y los recursos, chicos, ah Recursos naturales y recursos artificiales Bueno, vamos a ver los recursos naturales ¿Qué? ¿A qué se dice recursos naturales? A todo lo que la naturaleza nos ofrece, chicos A todo lo que nosotros vemos en la naturaleza Muy bien, por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Tenemos el agua, el aire, que son naturales de la naturaleza Pero de acuerdo a esa naturaleza, pues, también nos vamos a ver ahora especificado De origen animal, origen vegetal y origen mineral El origen animal, por ejemplo, tenemos Del corderito, ¿qué puede hacer el hombre? Del corderito, ¿qué nos produce? Ah, la lana, ¿no? Sacan su lana, su pelaje, empiezan a sacarle la lana Y producen, pues, lana para tejer Las chompas, los polos, las prendas de vestir, ¿cierto? Muy bien, también tenemos aquí Del origen vegetal Por ejemplo, de la planta, de los árboles Tenemos las maderas Y de las maderas también pueden salir los papeles, ahí los libros Y también tenemos mesas, carpetas y etcétera, etcétera, ¿cierto? De origen vegetal Tenemos de origen mineral Ah, origen mineral, por ejemplo, tenemos del oro Por ejemplo, sale, pues, el anillo Sale anillo de oro Tenemos anillo de plata y así, etcétera, ¿no? También tenemos aquí, este, cubiertos de De purón, este, metales Y muchas cosas más Ok, entonces tenemos diferentes orígenes, ¿no? Origen animal, vegetal y mineral Muy bien, por aquí tenemos, chicos Los recursos artificiales Los recursos artificiales, pues, están hechos Ah, que el hombre ya lo va transformando Que el hombre lo va fabricando Por ejemplo, tenemos aquí Tenemos aquí el algodón Viene de la planta De un origen De un recurso natural Del algodón viene de la planta Y del algodón, ¿qué produce, chicos? ¿Qué produce del algodón? Ah, produce prendas de vestir, ¿cierto? Prendas de vestir Entonces, el hombre ya lo va transformando Al recurso natural Lo va transformando Sacan el algodón de la planta Y van transformándole a prendas de vestir, ¿cierto? Muy bien, y tenemos también aquí, por ejemplo Que viene de otro origen natural Que es de De un bicho Que, de un, este Bicho que llamado Un ameo ¿Ya? Un bichito que va produciendo la tela La tela, por ejemplo, chicos ¿De qué está producido la tela? Ah, la tela se ha producido Pues, de ese bichito llamado Llamado Bombis maris Bombis moris, ¿ve? Bombis moris Quiere decir, pues, este bichito ¿Cómo se ha producido la tela? Chicos, mira Para, para tener nuestra Prenda de vestir de telas Bien elegantes Ah, ya vamos a ver Todos esos orígenes, ¿no? ¿De qué se produce esa tela? Muy bien Entonces, viene del origen De origen animal También del origen vegetal Muy bien Tenemos aquí, por ejemplo Lo que ha construido Y el hombre Lo que le ha fabricado ¿Cómo se hace un vidrio? Mira, ve cómo se hace Aquí tenemos el cal Tenemos la arena Y también tenemos el material Que es sosa Y lo van poniendo a un horno Y de acuerdo a ese horno A mil seiscientos grados centígrados Lo van a colocar a ese horno Y pues, de ahí salen los vidrios Salen todos los envases Que tenemos aquí, ¿ve? Los envases de vidrios Y muchas cosas más, ¿no? Vasos Recipientes de puro vidrio Muy bien Y así sucesivamente, chicos Tenemos también aquí Carretilla Palas Mira, ve cómo el hombre Va transformando A todo lo que es A todo lo que puede A su alcance de sus manos ¿Sí? Hay anillo de oro Anillo de plata Mira, ve El gorrito ¿De qué estará fabricado? Chicos ¿De qué? A ver El gorrito está hecho de lana ¿Y la lana de dónde viene, chicos? Ah, de la oveja ¿Cierto? Mira, ve Que tenemos materiales también Que el hombre va fabricando De plomo De zinc De carbón Y empiezan a fabricar Pues, en los casos El gas natural El petróleo Y así Mira, a ver A ver, chicos Les hago una pregunta Esta siguita ¿De qué producto viene? A ver ¿De qué origen? ¿De qué origen? ¿Origen animal? ¿Vegetal? ¿Mineral? Ah, del origen Vegetal Del árbol Sí Del árbol Muy bien Aquí tenemos, por ejemplo La cartera La carterita de cuero Chicos A ver ¿De qué? El hombre ha construido Carteras de cuero Corredas de cuero Cazacas de cuero Y todo lo demás ¿De qué viene? A ver Ah, viene de la vaca ¿Cierto? De la vaca Le sacan su cuerito Su pielcita Y Y ahí Se van fabricando Pues, dos prendas Y esa ya productos ¿Ve? Por ejemplo De la tierra El hombre coge Esta tierra Barritos ¿Sí? Arcías Este Y ese Cales ¿Sí? Y van fabricando ¿Qué? Van fabricando Alcancías Y muchos Muchos objetos más ¿Ve? Aquí tenemos La alcancía De De barro Que han hecho ¿No? De barro De tierra Mezclado Con un poco De yeso Y cal ¿Ve? Así sucesivamente El hombre va transformando Pues aquí En el recurso artificial Vamos a ver Todos los productos Pues que van transformando Por ejemplo Tenemos El panadero ¿Qué hace el panadero? Ah, fabrica Pues su pancito ¿No? Qué ricos los panes Chicos Qué ricos los panes A ver ¿Y de dónde viene el pan? ¿De dónde viene el pan? Ah De un producto natural Por ejemplo Aquí está Ah El trigo El trigo ¿Ven? La chacra ¿Ven? Cómo es el hombre Que va transformando Construyendo Y al final Lo tritura Pues a la Para hacer una harina Y de la harina Pues salen los pancitos ¿No? Qué ricos los panes Que tomamos desayuno Todos los días ¿Cierto? Muy bien Aquí por ejemplo Está bien El panadero Ahí está poniéndole Al horno El pan ¿Cierto? Muy bien chicos Y así pues Vamos a encontrar Muchos productos Artificiales Que el hombre Ya va transformándolo ¿Para qué? ¿Para qué lo transforma El hombre chicos? ¿Para qué? Para que pueda subsistir Para sus necesidades De acuerdo a estos A estos productos Que va transformando Pues el hombre va Satisfacer sus necesidades A eso se le dice Recursos ¿Qué? Estos recursos Pues lo vende Y así Van vendiendo Van haciendo sus ganancias Y esas ganancias Pues pues ¿Para qué? Satisfacer las necesidades ¿Para qué? Por ejemplo Si quiere comprar un buen celular Una buena computadora Chicos Todos los juguetes Que ustedes quieren Ajá Entonces es bueno ¿No? Venden Tienen plata Pueden comprar su casa Y etcétera ¿Sí? Muy bien chicos Entonces conmigo Vas a hacer tu libro De los recursos La necesidad Y los recursos Y presentas A tu teacher ¿Ok? Muy bien chicos Conmigo Hasta pronto Goodbye The leaders of today Tomorrow and forever Venden